Javier Velasco ofreció la noche de este viernes la conferencia sobre sus años en el rock titulada Extraños en el Backstage, en el vestíbulo del cubo en el Centro Cultural Tijuana. Un evento que recaudó fondos a beneficio de Rosalba Velasco, compañera en vida de Octavio Hernández, cuya condición médica es apremiante. Yo conocí a Octavio cuando los dos luchábamos para que nos publicaran. Nos publicaban en revistas muy malas, con pagos muy bajos. Normalmente lo que gastábamos en un disco era lo que ganábamos con tres artículos. Y como cada artículo era de un disco, ya se preguntaron ustedes que no era precisamente negocio lo que hacíamos. Sin embargo, pues, yo tenía, ¿qué? 18, 20 años. Estaba saliendo de prepa. Y de pronto descubrí que tenía una serie de amigos intelectuales. Mis amigos intelectuales en realidad eran una bola de greñudos, roqueros frustrados, como todo el que escribe de rock, que les gustaba escribir, que querían escribir, que querían contar esto, contar lo que estaba pasando. ¿Qué si no había rock en México? Para que hubiera un poco... Bueno, para ustedes siempre ha habido, porque lo tienen aquí al lado. Pero para nosotros, si había un concierto, donde muy probablemente iba a haberme sido que se encarcelaron, lo normal es que tuviéramos que esperar dos o tres años más para ver otro concierto. ¿Cuál? El que fuera. Estábamos dispuestos a ir a lo que fuera, no importaba. Si nos decían que va a tocar Queen en Puebla, todo el mundo a Puebla. Si veo a tocar Rose Quartz después en Querétaro, pues a Querétaro. Y digo, si te gustaban los Rose Quartz, eso no tenía la menor importancia, era un concierto. Porque fuera de eso, no había nada. Y recuerdo también que a veces íbamos a las puntas de la revista o simplemente octavo y nos llamábamos. Él siempre tenía esta palabra, maese. Me decía, maese, ¿qué vas a hacer? Me decía, pues nada, vamos al cine, vamos. Íbamos, finalmente nos metíamos en uno o dos películas y salíamos hablando de cine y de libros y de discos. Yo la llevaba a su casa, por ahí a las once de la noche. Nos daban tres, cuatro de la mañana hablando. Hablando de películas de horror, hablando de Roman Polanski, hablando de Rolando Gordon, de cantidad de cosas. Y me gustaba hablar con Octavio, porque era un tipo terriblemente vemente. Oye, maese, me empezaba a dar eso. Como que no te dejaba distraerte en absoluto de su plática. Y yo por ahí iba. Entonces teníamos una amistad curiosa, una amistad chistosilla. Después vino el temblor. Octavio se vino para acá. Y podría decir que no volví a saber de él. Pero es que este mundo del rock es chiquito. Entonces, como les decía, como uno viaja a todas partes, porque todos vamos a un lugar cuando hay algo. Yo me seguía viendo con Octavio. Pero nunca entré a México, me había encontrado aquí en Tijuana, otras veces en Guadalajara. Nunca sabía dónde me le iba a encontrar. Y pues lo veía como a todos esos amigos rocanroleros. Uno dice, bueno, te encuentro hoy, mañana, quién sabe. Pero seguramente pasado mañana por ahí nos vamos a volver a tomar. Porque esto es así. Ya lo dice la canción. Las piedras, donde se encuentran. Y pues yo tenía esta idea de que, bueno, pues no solo sobre Octavio, sino sobre todos. Que algún día les iba a ver viejos y con bastones, les iba a ver que anosa. Y bueno, Octavio, pues se vio así. De modo que a lo que yo vengo aquí es a asumir, a hacerle cuenta que Octavio está conmigo. Y lo voy a poner al día de lo que pasó todos estos años. Claro que a quienes voy a poner el día va a ser a ustedes. Yo me dediqué a escribir de rock durante un buen tiempo. Básicamente por cobardía. Yo quería hacer novela. Y sentía que no me salía, que no era suficiente, que no estaba listo. Y de algún modo escribir de rock, pues en un lado era animar mis gustos. Obligarme a comprar discos. Hacer por deber lo que hacía por gusto. Y pronto empezaron a caer muchos discos. Discos gratis. Cantidades de discos gratis. Y empecé a acercarme a ese fenómeno que antes había visto de lejos. Como fan, porque finalmente entonces éramos fans. Y así fue como, de algún modo, este movimiento que no era el movimiento, sino unos cuantos fantasmas. Y como Octavio andando contando a la ciudad en busca de lo poco que había. Esto se fue convirtiendo en movimiento. Ahora les voy a decir, a mí no me gustaba estar crítico. Esto de tener que decir, este disco es mejor que aquel. Pues, ¿con qué base? Lo único que hacíamos era tratar de identificar nuestros gustos. Yo no quería ser crítico. En realidad, mi verdadera ilusión era ser uno de los músicos. Ustedes habrán visto que en el cartel que anuncia esta presentación dice que soy músico. Es una flagrante mentira. Yo no me he tocado nada. Como grababa un poco la puerta de mi casa. A los 15 años me compré una guitarra eléctrica. Pero, pues, nadie daba gracias a la guitarra de rock. Estaban hecho un tata. Yo no quería hecho un tata. Yo quería hacer... Pero, pues, eso nadie nos lo enseñaba. Supongo que lo que quería era estar en el escenario, más que tocar. Capel india tocar. Pero, por lo menos, tocó las percusiones. Y alguna vez se fue de gira con el grupo, no a Europa. A un centro de rehabilitación. De hecho, y recuerdo muy bien, los roqueros sentíamos un gran desdén por todos los músicos de Televisa. Los músicos jóvenes de Televisa. Los que dirichos. Toda esta gente que estaba ahí. Y que, por supuesto, tenía fiestas mucho más que las nuestras. Y vamos, esos eran los que tenían las drogas. No nosotros. Nosotros, bueno, nos tocaba una embarradita por ahí. Esa fiesta que nos imaginábamos del mundo del rock and roll. Pero, pues, el día de los más enfermos, ¿no? Por decir algo, yo nunca le pude seguir una borrachera a la gente. No, no había manera. No, eso no podía pasar. A la gente nos tiraba a todos. Vamos. Poco a poco, fui conociendo a los otros, a los que normalmente un rockero no les habla. Pero ahí no, ahí no importaba. Porque al final, el tiempo importante, ¿no? No les digo, cierto. Caramba, veíamos conciertos todos los días de la semana. Ya que esperábamos acabar el maldito concierto para largarnos a la fiesta. Y en la fiesta, pues, llegaban actrices, modelos y cantidad de malditos. Recuerdo a Saúl diciéndome en la noche, te juro, mi chato, pues, no me voy a tirar a nadie. Y ya, pues, tenía todas las seguidoras ahí, ¿no? Y recuerdo que la fue estribando una por una, por una, por una. Lo dejé en la puerta de su casa y me dijo, ¿no es que no? Y me hablé al día siguiente. ¿Te acuerdas de la guarita? Sí. Me estaba esperando en mi cama. Caramba. El mundo del rock and roll por un lado de la ciudad. Pero por otro lado, claro, también estaban los malos. ¿Quiénes eran los malos? Televisa. No, hombre. Los malos eran la compañía de izquierda. En este país no había rojo, no había absolutamente nada y por lo tanto no había esto, ni infraestructura. Los managers no sabían nada de ser managers. Los primeros managers, los caifanes, quitarle más dinero que les dieron. No había preparación de las compañías de izquierda para esto. Hubo una BMG que se arriesgó a apoyar a las bandas y en realidad terminó utilizándolos de las peores maneras. De repente, un día recuerdo que les dijeron, ¿saben qué muchachos? ¿Se acuerdan de todos los reportes de regalías? Ah, pues nos equivocamos. Nada más es la mitad de eso. Nunca hubo nadie que aclarara absolutamente nada. Porque nadie tenía defensa. Nosotros estábamos ahí. Digo nosotros porque había parte de la bola. En realidad yo no ganaba ni el dinero de ahí. Pero claro, tampoco ganaba ni la cuarta parte porque ganaban ellos. Ni la quinta ni la décis. De pronto empezaban a ganar mucho dinero. Y cuando llegó el dinero, muchas cosas empezaron a caer. Empezaron a salir cantidad de gente, de traje, gente de pantalón largo, de bienes, de fútbol. Que empezó a mover las cosas. Y no sé si ustedes sepan. Que los músicos son de los artistas más esquilmados que existen. La compañía le cobra al músico absolutamente todo. Le cobra, si estén en un hotel, frecuentemente les cobra el hotel, les cobra la promoción. Les cobra todo ese gasto. De pronto, recuerdo cuando salió la banda La Lupita, que sumé a ella el poco rato. Así como había guitarrero, y bajero, y bataquero, yo era el letrero, el ciudadano con las letras. Les recuerdo cuando un día vinieron a Nueva York, venían muy felices. Todos ellos decían, nos trajeron el limusín por Nueva York. Y otro atrás decían, lo pagamos nosotros, idiota. Porque era así. Era un glamour que finalmente ellos terminaban pagando. La cosa llegó a extremos tan terribles, que de pronto ya en la compañía de izquierda, no tanto con los caifanes, sí con los demás grupos, les condicionaban el apoyo a la obediencia. Tal vez les escucharon una canción que se llamaba Hay que pegar a la mujer con la lupita. Bueno, ellos nunca quisieron grabarla, ellos no querían grabarla. Y la compañía les dijo, graben esa canción, porque no hay apoyo. Y así era. Entonces, había como, estaba un poco bastante claro quiénes éramos nosotros y quiénes eran ellos. Ellos, era gente que no arriesgaba nada. Decían, estamos apoyando al rock nacional. Se estaban apoyando en el rock nacional. Se estaban encargando de que unos cuantos ganaran un poquito y los demás ganaran casi nada. Recuerdo que alguna vez BMG Ariel, ¿ustedes se acuerdan cuando tronó Fobia? Ah, déjenme decirles por qué tronó Fobia. Fobia tronó porque la compañía izquierda le apreció al cantante Leonardo que se lanzara como solista y que acabara con la banda. La banda era la banda de la compañía. Y le pidieron la banda, ¿saben qué? Nos vamos a apoyar en el futuro, muchachos. No digan nada. Y así fue como Diego Herrera le pidió a Leonardo de los Sánchez que se hiciera solista y acabó con Fobia. Era Diego Herrera, ya no estaba en el trabajo de trabajar. Pero bueno, esta es la parte triste. Todavía falta mucho para la parte triste. En mi caso, pues tengo que reconocer que debes ser periodista. Me fui volviendo publicista de mis amigos. No quería que fuera así, según yo seguía escribiendo, según yo seguía sin estarse. Pero por favor. Ahora, había escrito un libro de Kezanes donde supuestamente contaba su historia. El problema es que la empecé realmente a conocer cuando empecé a hablar con ella. Y una vez que ya tenía la historia interesante para contar, no la podía contar porque éramos amigos. Me la contaría en este momento. Y de pronto también había la sensación de que teníamos que apoyar esto. De que estaba pasando algo que nunca más iba a pasar. Esto es lo que decían los gringos. Están pasando una cosa rarista. ¿Qué es esto? Y sí, cada nuevo concierto de Kezanes en Auditorio Nacional o en el Palacio de José Portis era inenarrable. Cuando yo llevaba a alguna niña presa que salía conmigo, le decía, ven, te voy a llevar algo que nunca has visto. Salía el placer. No puedo creer lo que yo. Es impresionante. Recuerdo que algún día me dice, Saúl, ¿qué vas a hacer hoy? Porque así nos hablábamos en la mañana. ¿Qué vas a hacer? No, no puedo creer. Entonces le digo, voy a estar con unos chicos ahí, unas amigas, en un café. ¿Por qué tal están? Le digo, papas. ¿Van a hacer la guayaba y la tostada? Le digo, no, 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 van a hacer la guayaba y la tostada, te lo juro. Llegó en la noche y estaba increíblemente hermosa. No andaba yo con ella, no trabajaba con ella. Cuando la vio Saúl, ya nomás vi que se le caía la cara. Entra, se sienta en la mesa y habla con ella, y habla con nosotros, pero está tomando, pide un refresco y está tomando el vaso. Se queda en el vaso. Se queda mirándolo. Cuando nos vamos, dicen, ¿por qué me haces esto? ¿por qué me haces esto? Nunca me va a pegar, es una mamona, está hermosísima, yo estoy enamorado de ella, no sé qué hacer. Igual sí te pega, en el vencido pelón. Pero estaba tan desesperado que habla el día siguiente y me dice, oye esto, güey, y empieza a cantar en el teléfono. Cuando veo otra vez del vaso. Y así era como salía de las canciones. que se fuese enamorado en la noche y en la mañana se ponía a ver el vestido. Y recuerdo, vamos a cortar aquí, al día que se estrena el disco, y esta niña, María Irene, me dice, oye, Saúl quiere que vaya, pero no quiero ir sola, y dice, no hombre, vete conmigo. Y ahí con la mamacita, que tampoco estaba tan mal, me andaba en un cartel con esas cosas. Y me acuerdo lo que Saúl me dijo, es, no le digas nada de la canción hasta que empiece. En el momento en que yo empiezo la canción, le digo, María Irene, esta es para ti. Y veo a esta rubia espectacular llorando como niña que están cantando su canción. De modo que había muchos críticos que decían, no, que esto es pura faramaya, pura patronima, esto nada es cierto, pero a mí me costaba que era terriblemente cierto. Para Frontera.info con imágenes de Marcos Morales informó Yahair Escobedo.